La marea me trae Me gusta la vida, me gusta vivir Me priva a la gente que huele a feliz Y así es como quiero vivir este rato Y no quiero guerra, no quiero fandango De abajo pa' arriba del tingo al tango Como tengo sueños, me los remango Me lío a pintar escaleras al cielo El reinado que tengo ni pide comida Ni vale dinero Si se trata de amor Me declaro creyente Me desarma tu boca Y el mundo me gusta más lleno de gente ¿Qué voy a hacer si me gusta la vida? Me gusta vivir Me priva a la gente que huele a feliz Me gusta la vida, me gusta la vida Me gusta la vida, me gusta la vida